Dios y Patria, el Grupo de Protección Ambiental Ecológica de la Metropolitana de Bogotá logra el rescate de una boda constrictor, la cual venía camuflada en el motor de un vehículo descendiente de la Mesa Cundinamarca. Esta especie va a ser dejada a disposición de la Secretaría Distrital de Ambiente para su valoración, recuperación y pronta liberación en su hábitat natural. Dios y Patria, el Grupo de Protección Ambiental Ecológica de la Metropolitana de Bogotá logra el rescate de una boda constrictor, la cual venía camuflada en el motor de un vehículo descendiente de la Mesa Cundinamarca. Esta especie va a ser dejada a disposición de la Secretaría Distrital de Ambiente para su valoración, recuperación y pronta liberación en su hábitat natural. La Secretaría Distrital de Ambiente